Comadre, ¿por qué no le dices al compadre que done su pistola? Y a lo mejor hasta una computadora le dan. ¿En serio, comadre? Y así tendríamos más seguridad en casa y un apoyo para la educación de Lupita. Claro, y apúrale porque ya empezó la decimacuarta campaña de donación y registro voluntario de armas de fuego. Sistema Estatal de Seguridad Pública.